Han sido años difíciles, de tremendos desafíos, de metas que para todos parecían muy lejanas, pero también han sido años de constante superación. Tuvieron que transcurrir años para ser insolentes con la realidad, trabajando y mejorando día a día para comenzar a pisar talones, convencidos de que se puede y se debe hacer bien. Fueron años de luchar contra los paradigmas, años para ser reconocidos en la calle, años para ser vistos como una alternativa. Hoy no somos desconocidos cuando nos detenemos en una luz roja, no somos anónimos cuando damos un paseo y nadie es indiferente cuando cargamos combustible. Hoy somos mucho más. El hoy es para pensar en el mañana. Es para llevar en la sangre el grito y el espíritu de un sueño que se ve más cerca. El hoy es para hacerte abrir los ojos a que hay un camino que nos une y nos apasiona. Porque no somos una marca de autos cualquiera. Somos una marca que evoluciona, crece, mejora, se reinventa y sigue rompiendo los paradigmas. Somos la primera marca que dejó que sus clientes bautizaran uno de sus modelos. Somos la marca del Tigo, del IQ, del Full Win. Somos el auto oficial de la selección chilena de fútbol. ¡El auto de la roja! Somos Cherry Motors y hoy te volveremos a sorprender.